Tengo que ir a la estación de noche y no sé dónde voy a parar el día de hoy y literalmente no tenía ningún lugar donde quedarme hasta que recibí un mensaje con esperanza ¿Y se acuerdan de la pareja de ayer del video anterior de la isla? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Jennifer y Ranci, mis nuevos amigos de Filipinas ¡Hola! ¡Vamos a comer! Bueno, terrible confusión, el bus me dejó en cualquier lado y he tenido que tomar otro bus de vuelta todo el mundo sabe que me ayuda ahora sí quiero contarles qué pasó ahorita o qué va a pasar Bueno pues, ¿se acuerdan las chicos que conocí en la isla Marilizo? ¡Hola! Me invitaron a su casa a dormir, así que iba a pasar la noche aquí, acabamos de cenar ya estoy bastante cansado, se acabó el día de hoy chicos, nos vemos en el siguiente video Soy alucinado con todo lo que me ha pasado ahí me invitaron a su casa en la mañana, le dije, bueno, llego en la noche después que hago todo mi gira por esta parte de la isla, me equivoqué bus y llegué a cualquier parte de la isla y me fueron a recoger en moto 20 minutos lejos de su casa, me trajeron a su casa, me tenían la cena lista, la habitación lista, me han dejado agua para que pueda dormir tranquilo, me querían poner televisión con películas y le dije que ganó series mucho, me siento mal y ya la verdad es que estoy... no sé qué decir la verdad, la gente de acá ayer Ramsey me regaló esto, que me dijo que su tío se los manda a blanda cada navidad y me dio para mí, para mis viajes, porque escriba cosas así que yo no tenía mucho que darle, la verdad, porque viajo ligero pero me acordé que tengo esta casaca bastante cómoda y linda y se la voy a dar, a ver qué me dice no quería que le dé nada, pero no me puedo ir sin dejar algo, la verdad estuve buscando y encontré esta, bastante bonita, así que espero que le guste, vamos a ver qué dice honestamente no sabía qué hacer, jamás me había pasado algo parecido que dos extraños que conociste hace un día me hayan abierto las puertas de su casa de esta mañana alimentándome, cuidándome yo pensaba que esto ya no pasaba en este mundo loco y la verdad, cómo podría agradecer un gesto tan grande cuando lo único que tenía en la mano era una casaca así que recordé, Ramsey me dijo que su sueño era irse a vivir a California él era enfermero y entonces allá contrataba mucho y lo que pensé es que como en California hace mucho frío en invierno no es como en Filipinas creí que la casaca le podía servir más que poco era lo único que casi me ocurrió es como un sweet tamal pancito huevos sticky rice como choricito, arroz yo no sé si merezco todo esto yo no sé si merezco todo esto pero me está tratando de como un rey thank you increíble la verdad, una fiesta estoy dejando el regalito me han tratado demasiado bien me gustaría tener algo más de Perú pero no tengo absolutamente nada de Perú solamente la camiseta que me la tengo que dar al mundial y así me despedía de mis nuevos amigos me invitaron a ir a la iglesia pero por tiempo no pude acompañarlos algo que tienen que saber de Filipinas es que es un país muy religioso y que los domingos están reservados para la misa mientras tanto yo me despedía de mi habitación y de mi barrio por supuesto Ramsey me ofreció en llevarme a la estación de buses que estaba 20 minutos en moto no querían que pase peligro así que más que un ofrecimiento fue casi una obligación por lo demás fue un día espectacular es la vida de mochilero que siempre soñé conociendo locales explorando pueblitos llenándome de experiencias maravillosas y es que en un país como Filipinas la confianza en la humanidad se recupera cada día y es por eso que me encanta este país y es el país y es el país ok ahora le voy a decir lo de su regalo he dejado un beso en el cuarto no es ok y es el tiempo es en el cuarto hay una noticia de pie ok si no como disfrutas ok no preocupes voy a poner esto aquí ok voy voy a poner esto voy a usarlo lo usarlo me va a tomar un foto con el beso No, 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 no.